En la zona rural, al existir un estudio realizado en el 2008-2009, que desde ese entonces no se ha hecho la actualización del valor de la propiedad, no se podría realizar un estudio, se propuso más bien un estudio que se realiza este año y que por falta de presupuesto no se logró hacer este estudio. Este estudio es hecho en base a clases agrológicas, se toman muestras de diferentes sectores de la zona rural, se lleva al laboratorio y ese dato que arroja nos da la clase agrológica de cada suelo. Entonces eso se pretendía realizar este año, pero como indico, por falta de presupuesto no se realizó. Sin embargo, para el predio rural, lo único que se propone es incrementar la tarifa para el cobro del impuesto, siendo esta, teniendo dos alternativas, una del 0.50 por mil y 0.75 por mil. Únicamente lo que se plantea aquí es trabajar en la tarifa para que el impuesto que se recaude no sea tan bajo como en años anteriores. En la zona rural, por ejemplo, la recaudación que se ha realizado con estos impuestos es de 48.855 dólares. Lo que se pretende hacer en este nuevo bienio es incrementar la tarifa teniendo dos propuestas, la una de 0.50 que nos va a dar un ingreso total por el pago del impuesto de 76 mil dólares 768.86 y con la tarifa de 0.75 llegamos a 115 mil 153 dólares con 29 centavos. Tenemos que buscar una fórmula, una propuesta en cómo ir en este bienio llegando a lo más equitativo en la ciudad, con la ciudadanía, con la valoración del suelo. Hay partes pobladas, por ejemplo, en Lenta, donde se tiene bastante, digamos, ya infraestructura y todo eso y realmente los avalúos son bien bajos. Entonces, mediante un estudio, unos estudios profundos pueden errar, digamos, una determinación y la valoración del terreno. A la tarifa actual, la más alta es 0.45 y el arquitecto nos está proponiendo 0.50 o 0.75. Es decir, las dos tarifas están superando el rango más alto del que ya tenemos de estipulado. Entonces, ahí sí va a existir un incremento considerable. La ordenanza actual se maneja en rangos de 25 a 45, ¿no es cierto?, en predios de 25 a 50 mil. Entonces, aquí se van a manejar todos los predios, absolutamente todos los predios, con la tarifa de 0.50. Ya no va a haber rangos. Porque aquí se está estandarizando un incremento, ¿no es cierto?, es la propuesta. No creo que vaya a ser equitativo ese incremento de esta manera. En la parte rural es más complejo, pese a que de pronto se está apuntando a la parte de lenta, pero no se podría hacer por un sector que, si bien podrá en recursos estar superior al resto, pero igual termina siendo un sector pequeño en consideración al resto del cantón. Entonces, no podríamos hacer una consideración para el total del cantón, porque así están las cosas de un sector. Por lo tanto, esta ordenanza tiene que ser realmente socializada, independientemente de la actualización catastral del avalúo, tiene que ser manejada a través de la dirección financiera, tiene que publicarse por la prensa y llamar públicamente por medios de comunicación a que los propietarios de estos bienes se acerquen y presenten cualquier reclamación que vean oportuna, ¿no? No significa que este es un candado dentro de la actualización catastral. Porque tenemos el plazo arquitecto hasta mediados de este mes, sería lo óptimo para poder mandar a Quito para que se publique el registro oficial. Y tener ya hasta antes del primero de enero, o sea, hasta el segundo de diciembre, tener ya la ordenanza para poder cobrar. ¡Gracias!